Querido Martín Bossi, acá estamos con todos los chicos que somos 43 en total. Necesitamos tener un espacio mejor donde trabajar, también un patio con buenos lugares para tomar el tiempo afuera, para tener un patio muy lindo. Eso sí, tenemos mucho trabajo, mucho trabajo para hacer, para colaborar y necesitamos, bueno, tener un trabajo mejor, ¿sí? Te queremos ver en el teatro, sos un espectáculo enorme y la verdad me encanta verte actuar y bueno, la verdad que queremos ir a verte. Te mandamos un beso enorme. ¡Aquí era, mira! ¡Chau! ¡Chau! ¡Un buen regalito!